Actualmente nosotros en El Salvador tenemos un potencial energético que no se ha utilizado de cerca del 80% en geotermia y a más o menos un porcentaje similar en hidroeléctrica. Si la CEL tuviera ese dinero para invertir y esos proyectos estuvieran en ejecución, la energía tendría a bajar de precio en el mediano y largo plazo. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.